En el vídeo de hoy quiero empezar mandando un mensaje, dadas las circunstancias, con el deseo de paz y que se acabe este conflicto bélico que afecta directamente a Ucrania y a Rusia. Humildemente quiero hacer un pequeño gesto que consiste en lo siguiente y es que durante todo este mes de marzo todas las compras que hagáis en la tienda de Vinilo Enfermos, la tienda que tenéis en el enlace ahí abajo en la descripción del vídeo, pues tanto esta camiseta con los colores de Ucrania como cualquier otra prenda o artículo que compréis todos los beneficios, todo lo que me llevaría yo, va a ir destinada a la ONG Save the Children que ayuda directamente a los refugiados y en especial a los niños que están huyendo de esta guerra. Os animo a hacer una donación directamente a cualquiera de estas ONGs y si no, como os digo, cualquier céntimo que yo gane a través de la tienda de Teespring lo donaré directamente a la ONG Save the Children. Ahora sí, vamos con el contenido de este vídeo que consiste en responder a dudas y preguntas que me planteáis a través de vídeos, sobre todo de los vídeos que más éxito han tenido en el canal. Si últimamente me has preguntado algo en comentarios de los vídeos y no te he contestado, probablemente aquí encuentres la respuesta. Vamos a empezar respondiendo a algunos comentarios del vídeo de 5 razones para no comprar un tocadiscos todo en uno. Clau Martínez nos decía, yo me compré uno, entiendo que un tocadiscos estos de maleta, ¿cómo mejoro el sonido? ¿Con algún parlante exterior? El mío tiene entrada auxiliar. Pues bien, si tiene entrada auxiliar, solamente te sirve esa entrada para conectar otro aparato y que suene a través de los altavoces que van integrados en tu tocadiscos. Desgraciadamente no te sirve para sacar de ahí una conexión a unos parlantes o unos altavoces. The Ian Food comentaba, y si se compran todo en uno, puedes comprar bocinas y conectarlas aparte. Si lo que tienes es una entrada auxiliar, no te vale para conectar los altavoces. Para ello necesitas que tu tocadiscos todo en uno o tu tocadiscos de maleta tenga una salida. Puede ser una salida de línea, line out o aux out, una salida auxiliar. O también se puede utilizar, como más o menos, pues la salida de auriculares. Las salidas de auriculares normalmente son de jack de 6,5 milímetros, el jack grande, y con un adaptador como este puedes conectar cualquier cable mini jack a la entrada que tengan tus altavoces. Los altavoces deberían ser activos en este caso, no te valen unos altavoces pasivos y necesitarías un cable de mini jack a mini jack, que probablemente es la entrada que tienen esos altavoces, o de mini jack a RCA, que es la otra posibilidad, que son el cable blanco y rojo. Mi tocadiscos anda ondulando al tocar, como lo indicas, en el disco de color. Yo he utilizado un pequeño tocadiscos de maletín que tengo Philips con un disco de color azul y se veía como el plato no tenía un giro estable. Me pregunta Alejandro qué debería hacer y la verdad es que esto es difícil de arreglar. Cuando el eje está torcido, cuando el eje no está recto, pues provoca que el plato no vaya completamente horizontal, sino que vaya oscilando. El plato irá subiendo y bajando, provocando que esa oscilación se transmita al vinilo y de ahí a la aguja y al brazo. Se lo puede llevar a una persona que repare tocadiscos para intentar que te lo arreglen, pero yo desde luego no puedo darte ningún consejo porque no sé cómo arreglar este problema. Ya que no recomiendo estos modelos de todo en uno o de maletín, pues lógicamente Enrique Estrada me plantea qué tocadiscos recomiendo yo. Por aquí tengo a Álvaro Cárdenas que pregunta, ¿podrías hacer un vídeo en el que recomiendes algunos modelos de tocadiscos para comenzar a armar el equipo? Yo la verdad es que ya he contestado algunos de estos comentarios y no me siento capacitado para hacer un top 5 o un top 10 de los mejores tocadiscos para empezar. Yo suelo recomendar a la gente, si tenéis un presupuesto muy ajustado, el Audio-Técnica LP60, porque ese personalmente sí lo he probado, sí sé cómo suena, pero me resisto a hacer un top 5 e incluir ahí algunos modelos de tocadiscos que yo no he probado. Los tocadiscos de los 60 o de los 70 todo en uno, sí los recomiendas entonces, o al menos son mejores que los nuevos todo en uno. Una ventaja que tienen los tocadiscos de los años 60 o 70 es que muchas veces los altavoces no están integrados en el tocadisco, sino que forman parte de la tapa y se pueden extraer. Nos quitamos el problema de que la vibración de los altavoces se transmita al tocadiscos. Otra ventaja que le veo es que muchos modelos de los años 60 y 70 sí que te permiten cambiar el cartucho o cápsula que utilices, es decir, no te obligan a utilizar la agujita roja como la mayoría de estos tocadiscos de maletín. Aún así, la mayoría no tienen el contrapeso regulable, con lo cual, aunque pongamos una aguja mejor y una cápsula mejor, pues tampoco ganaremos mucho si el peso de la aguja sigue siendo excesivo. Pasamos al vídeo en el que comparaba el modelo que tengo yo de tocadiscos, el Audio-Técnica LP120, con la nueva versión, aunque realmente tiene bastantes diferencias, que es el Audio-Técnica LP120X. Me han planteado tres cuestiones recientes. Dice, muy buena, ¿se podrían utilizar dos tocadiscos distintos para usarlos para pinchar como DJ? La pregunta es si se puede utilizar una Audio-Técnica 120X con una Audio-Técnica 120 normal. Tenías que utilizar una mesa o un mezclador parecido a esto que tengo yo aquí y puedes poner conectado a este mezclador los dos tocadiscos que tú quieras. Eso sí, es probable que el nivel de señal de salida varíe de un tocadiscos a otro y también si utilizas unas agujas diferentes. En este caso tengo dos tocadiscos iguales con dos agujas idénticas y así me aseguro de que el nivel de la señal que sale sea idéntico en ambos casos y simplemente varíe en función del volumen que tiene cada uno de los discos. Ya sabéis que los vinilos no tienen todo ese mismo volumen de sonido. Depende de la calidad, de la forma en la que estén grabados, de la forma en la que estén prensados. Ahí puede variarte un poco el volumen de sonido, de señal, como decía, pero no le veo mayor problema. Jonah Ho plantea una pregunta que daría para un vídeo muy largo y es, ¿alguien puede explicarme qué es el ruido de fondo? Cualquier tocadiscos con la señal fono que transmite lleva acoplado un ruido de fondo, producto de la electricidad, lógicamente, con la que trabajan los tocadiscos y se introduce este ruido de fondo dentro de la señal de audio, de la señal de fono, que es la que al final llega a los altavoces. Es inevitable que haya un mínimo de ruido de fondo, pero se puede reducir de varias maneras. Lo primero, reduciendo la electricidad estática, teniendo limpios tus discos, utilizando, por supuesto, agujas que estén en buen estado y también es importante, si tu tocadiscos necesita un cable de tierra, pues utilizar un cable de tierra y tenerlo conectado de esa manera. No todos los tocadiscos llevan cable de tierra y, bueno, espero pronto hacer un vídeo en el que pueda explicar esto un poquito más a fondo, porque esa es otra consulta que me hacéis a menudo. Fernando Allarza, hace un mes, lo siento, no te pude contestar, preguntaba, ¿qué amplificador recomiendas para esta bandeja, para este modelo de tocadiscos, el 120, me imagino, o el 120X, y qué equipo de audio sugerís para una sala de 8x5 metros? Pues bueno, 8x5 metros no es mucho, no es un salón de bodas, el salón en el que estoy yo, por ejemplo, utilizo un amplificador de dos canales de 35W reales cada uno, 2x35, realmente no creo que haga falta más. En cuanto a marcas y modelos, no me atrevo a recomendar, porque como he comentado con los tocadiscos, pues no voy a recomendar un amplificador moderno que no haya utilizado yo. Vamos con el vídeo de cómo conectar tu tocadiscos a un amplificador, equipo estéreo y altavoces. El vídeo yo creo que más visto del canal hasta la fecha, unas 55.000 visitas me parece que tiene. Calci me pregunta hace poco, tengo dos altavoces activos y un plato con line y fono de salida, ¿qué me recomiendas poner entre ambos para controlar el volumen, ya que los altavoces los tengo muy altos? Lo mejor es no poner nada en medio, porque lo que vas a hacer probablemente es meterle algo de ruido de fondo y que pierdas algo de calidad en la señal. Lo único que se le podría poner tal vez sea un preamplificador fono, pero muy pocos modelos tienen control de volumen y los que he visto en el mercado, pues la verdad es que las opiniones son muy dispares y mucha gente dice que, bueno, que en cuanto le subes un poco el volumen a ese preamplificador fono, la señal ya distorsiona y no hay buena calidad de audio. Así que no me atrevo a recomendarte un preamplificador fono con control de volumen, pero sí que existen algunos, que podría ser una solución. Y otra solución podría ser utilizar una mezcladora, una mesa de mezclas a la cual conectes el tocadiscos. Esta, por ejemplo, admite conectarlo como señal fono o como señal de línea, así que, bueno, puede ser una solución bastante aparatosa, porque normalmente estas mesas son grandes, como para tenerlas por ahí en medio. Mi tocadiscos no tenía la salida de toma de tierra, aquí venía lo que os decía, ni conector de toma de tierra. ¿Cómo lo hago para poder conectarlo al preamplificador? Si tu tocadiscos no tiene salida de tierra, lo normal es que esta conexión de tierra vaya integrada en los cables RCA. Lo que pasa es que a veces utilizamos tocadiscos que tienen la tierra integrada en el RCA y los conectamos a amplificadores que no están preparados para esto. Ahora los amplificadores modernos yo creo que todos admiten esto. Mis platos que tengo aquí, los LP120 de AudioTécnica, no tienen, por ejemplo, conector de tierra. Y suenan perfectamente conectados a esta mesa de mezclas que también es moderna. Pero conectando las mesas de mezclas más antiguas sí que dan un poquito de problema de ruido de fondo al no tener el conector de tierra. Se puede hacer un apaño y es sacar un cable de tierra que esté conectado al chasis metálico del tocadiscos, hacer una conexión, nos vale con un cable eléctrico cualquiera, incluso un cable de altavoz, y unir una pieza de chasis metálico del tocadiscos con el conector de tierra que tengas en tu amplificador o preamplificador Fono. Tengo un tocadiscos del que salen los cables de audio y pongo a mi Sony Mutechi y no sale el sonido. ¿Qué puede ser? ¿O tengo que tener el preamplificador? Pues bien, consulté que era Sony Mutechi y es un equipo estéreo que no tiene entrada de Fono, con lo cual tiene el amplificador que tienen todos los equipos estéreos, pero no tiene el preamplificador. Como decía en el vídeo, nos hacen falta cuatro elementos, tocadiscos, preamplificador, amplificador y altavoces. En este caso te falta el preamplificador Fono, así que deberías comprar un aparato externo o tener un tocadiscos que ya lo tenga integrado. Hola máster, a ver si entendí bien. El preamplificador Fono lo que hace es mandar una señal, no existe nada de batajes y ovnios y esas cosas. Pues bien, hasta donde yo sé, efectivamente los preamplificadores Fono me imagino que tendrán cierta resistencia interior, pero no es una especificación que suelen dar y por supuesto no hay historias de vatios ni nada de eso, simplemente transforman la señal Fono en una señal de línea que se pueda reproducir en altavoces activos, por ejemplo, o en otros aparatos. José FD dice, ¿me puedes decir cómo va conectado el cable de toma de tierra del amplificador al tocadiscos? En el amplificador lo dices, claro, pero ese cable queda colgando o va hasta el tocadiscos. No todos los tocadiscos tienen un conector para el cable de tierra, por supuesto el cable de tierra no debe quedar colgando porque no te vale para nada absolutamente, así que una de dos. O no pones cable de tierra si tu tocadiscos no tiene conector o si conectas el cable de tierra al amplificador o al preamplificador que utilices, por supuesto tiene que ir conectado al tocadiscos. Si el tocadiscos, como digo, no tiene un conector específico para esto, se puede hacer el apaño de abrirlo, desatornillarlo y pasarle un cablecito que puede salir por una de las patas o por algún lado de chasis si es de plástico y ese cable tiene que ir conectado a metal, a la zona metálica interior del mecanismo del tocadiscos. Si lo conectamos al plástico, lógicamente no haría su función. Otra pregunta que hacéis mucho, como José Manuel Bertomeu, es si un tocadiscos con preamplificador se puede conectar a un equipo de música por la entrada auxiliar solo con los RCA, poniéndolo en line. Efectivamente, si tu tocadiscos ya tiene el preamplificador, ya tienes dos de los elementos necesarios, el tocadiscos y el preamplificador, tienes que activarlo colocándolo en modo línea o line y ya podrías conectarlo a un equipo de música por la entrada auxiliar directamente con los cables del tocadiscos. ¿Sabes si altavoces activos como los Edifier R1700 Bluetooth se pueden conectar a un amplificador que tengo? El Denon SA3900 de 1978. Bien, hasta donde yo sé, un amplificador no puede conectarse a unos altavoces activos. ¿Por qué? Porque los altavoces activos ya tienen un amplificador integrado. Yo no recomiendo conectar un amplificador con otro así en línea, la verdad es que no tengo una respuesta científica ni muy razonada que daros, pero personalmente no lo haría porque no me arriesgaría a estropear los altavoces. Creo que es mucho más barato y más sencillo comprar unos altavoces usados que puedas conectar a este amplificador, especialmente si son amplificadores antiguos, no están preparados para conectar los altavoces activos. Otra pregunta que se ha repetido es, si tengo una salida RCA con tierra, ¿puedo conectarlo a unos monitores con entrada RCA y atornillar la tierra a algún tornillo con placa de metal? Efectivamente puedes aflojar un poco algún tornillo que esté atornillando la placa metálica, que va acoplada luego en la madera, y así unir ese cable de tierra con el altavoz y evitar que suene el ruido de fondo. Tengo un Marans TT200 conectado a un equipo de sonido. Tengo una pregunta, ¿los cables RCA deben tener alguna especificación para que el sonido mejore? ¿Esto es como lo del burro grande, ande o no ande? Pues yo la verdad es que recomiendo que los cables sean de un grosor decente, si son unos cables RCA superfinos creo que normalmente va a ser difícil que tengan buena calidad, pero mucho mejor que eso, que los conectores estén chapados al ser posible en oro, o más importante que eso, que sean libres de oxígeno, cables que tengan las siglas OFC, Oxygen Free Cable. En ese caso evitamos interferencias y parásitos en la señal de audio. Tengo un plato Sony del que salen, aparte de las clavijas roja y blanca, el cable RCA, otro cable que al final tiene un cuadradito negro. Lo he conectado a un equipo solo con las dos clavijas y no funciona. ¿Tiene que ser el equipo obligatoriamente Sony con esa salida o se puede hacer algún apaño? Se puede hacer algún apaño, ya que ese cable Sony lo que hace es dar corriente eléctrica, ese cable de alimentación que sustituye al enchufe normal. Para que funcione el tocadiscos tiene que estar enchufada la corriente eléctrica. Entonces, o tienes la cadena de música Sony a la que poder conectar con ese conector específico de Sony, o tendrás que hacer un apaño para que pueda funcionar este tocadiscos conectándolo directamente a la corriente eléctrica. Depende del modelo de tocadiscos que tengas, es posible que te haga falta incluso meter un pequeño transformador de corriente. Buscad en internet, porque muchas veces poniendo el modelo de vuestro tocadiscos o simplemente la marca, hay vídeos en inglés o en otros idiomas que hacen adaptaciones parecidas a esta que necesitarías. Vamos con el vídeo de las agujas, cuándo y cómo cambiar la aguja de tu tocadiscos. Fernando Ramírez dice, tengo una TLP120, como estos que tengo yo aquí, y tengo la cápsula que viene de fábrica, la verde. ¿Cuál me recomiendas para hacer un verdadero upgrade? Bueno, depende mucho del uso que le vayas a dar. Yo en este caso, como los utilizo más bien al estilo DJ para hacer sesiones, cuando pongo simplemente canciones o trozos de canciones y utilizo la mezcladora, me compré unas Concord con las cuales estoy muy contento. Estas son las Concord Mix, es el modelo más bajo de esta gama Concord de Ortofon, y para mí representa una mejora importante. Hay modelos más caros, la Club, la Scratch, pero si lo que vas a hacer es utilizar este tocadisco simplemente para escuchar música sin más de oídas, una vez más porque no las he probado, puedo recomendar la Ortofon 2M Red porque he leído muchos comentarios positivos, he visto muchos vídeos y reviews que confirman que es una buena combinación, la Ortofon 2M Red con el Audio Técnica LP120. Hoy ajustando mi Audio Técnica LP120X con el contrapeso por primera vez, se movió el brazo y cayó la aguja a la alfombrilla, pero a simple vista no se aprecia daño. Lo primero, cuando hagáis cualquier calibración, ajuste, siempre hay que tener bloqueado, como tengo yo aquí, el brazo con su seguro, con esta pieza que tiene, para que no nos pase eso precisamente. Y, si es posible también, poner el protector de aguja para evitar daños. Tampoco pasa nada si no estaba girando el plato, si rebota un par de veces, pues la verdad que al principio te da un susto que no veas. A mí en alguna ocasión me ha pasado, no con estas agujas, pero sí con las que traía de fábrica, y la verdad es que luego se pueden seguir utilizando. Si ves alguna deformación a simple vista o lo notas mucho en el sonido, pues bueno, en ese caso sí que convendría comprar un recambio de la aguja y desgraciadamente tirar la que traía de fábrica. Dice, hola amigo, recomiendas utilizar la Audio Técnica LP120X USB para DJ y DJ Scratch. Tengo entendido que es buena, pero cambiándole la aguja. Este modelo, la LP120, ya tiene una fuerza, un torque inferior a los modelos específicos para DJ. Con este yo sí que diría que se puede uno iniciar en ese mundo, pero la LP120X tiene todavía menos fuerza de arranque. Con lo cual, si vas a notar que al hacer Scratch y soltar, intentar hacer gestos de Scratching, no va a tener la fuerza suficiente para realmente aprender las buenas técnicas. Vas a tener que modificar tu manera de hacer Scratch y cuando vayas a pasar a un plato que realmente sea para Scratch, te va a costar adaptarte. Si no te queda otro remedio, pues se puede utilizar. Pero yo no me compraría la LP120X pensando en hacer Scratch. De hecho, hay un canal que es Aprende a hacer Scratch o Aprende Scratching, buscando por ahí un chico español y recomienda los modelos que son más interesantes para este mundo del Scratch. No está este modelo, el LP120, que os digo que puede servir, pero creo que él tiene muchos más conocimientos que yo y habría que hacerle caso en los modelos que él recomienda para iniciarse en el Scratch. Si en mi plato el brazo no se puede levantar, hay ciertos tipos de agujas que no puedo utilizar. Entiendo que se refiere a si no se puede regular en altura. Ya sabéis que algunos modelos como el 120 sí que permiten regular el brazo en altura. Se puede elevar todo el conjunto, lo cual permite utilizar cartuchos o cápsulas que tengan más altura. Hay otros modelos como el LP120X, por ejemplo, que no tienen esa característica, con lo cual algunos cartuchos especialmente de gama alta, algunas cápsulas de las mejores, que tienen un grosor bastante alto, pues no la vas a poder utilizar porque quedaría el brazo muy elevado. No te permitiría que el brazo esté en posición horizontal, que es lo recomendable para reproducir los discos, sino que te obligaría a tener el brazo así elevado. Así que no es muy recomendable porque la aguja en ese caso no apoyaría de forma correcta sobre el surco. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Hay un montón de consultas que han quedado sin responder. Me seguirán llegando seguramente consultas nuevas. A través de Instagram también me llegan un montón de preguntas que intento responder. Así que bueno, es posible que deje de contestar directamente a los comentarios y veáis respuesta a vuestras consultas, a vuestras dudas en un nuevo vídeo de preguntas y respuestas. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!